¿Cuáles son los dependientes que usted puede poner? ¿Se meterá en problemas si pone dependientes que no son suyos? Aquí le cuento. Amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, experto preparador de impuestos. Si usted tiene sus hijos, usted los mantiene, esos van a estar en su declaración de impuestos. Si usted tiene un sobrino, una sobrina que vive con usted porque el papá y la mamá fueron deportados, usted califica, los sobrinos califican para estar en su declaración de impuestos. Si su hermana le dice que le ponga por favor porque ella tiene un número ITIN, lamentablemente usted no lo puede hacer porque el IRS le puede multar a usted y suspender los créditos de los chicos hasta dos años o hasta diez años por penalizar, por hacer fraude. Así que, esto es impresionantemente necesario mantener los registros si usted mantiene a sus hijos. Puede ser su hijo que usted pague Child Support, pero el niño no vive con usted, vive con la madre. La madre es la que tiene el derecho de reclamar a ese niño en la declaración de impuestos. Cuídese del Internal Revenue Service, haga las cosas correctamente, comente, pregúnteme, que con mucho gusto yo voy a responder a esas preguntas tributarias. Muchísimas gracias, suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y active la campana de notificaciones. Que tenga un excelente día y reciba mucho dinero en su reembolso. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.